Hola hola que tal amigos saluditos y bueno pues estamos aquí en el mercado Morelos de Ocotlan saluditos y bueno pues les voy a transmitir una pequeña parte aquí donde expenden el pan y bueno pues saluditos próximamente estaremos transmitiendo más en vivo para que estén atentos con todo el pan para llevar pan para la mosca, para la ropa, para el marido vamos para la mosca, para la ropa, para la rosca, para la Gandalf y bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.